para el canal chicos aquí les traigo el vídeo del servidor trizar que es muy muy conocido o era conocido pero es muy muy bueno tiene muchas funciones tiene tiene rangos tiene información pvp y lo más importante es 100% su survival 24 7 y quiero mostrarle este servidor porque lo he jugado mucho con mi amigo hay sorteos eventos tienen muchas cosas chico que todo eso se lo voy a dejar en la descripción es de la versión 1.14 y se van a hacer eventos también se van a hacer sorteos en este vídeo vamos a estar sorteando una cuenta premium para todos aquellos que vean el de esto hasta el final comenten si quieren participar y todos los que entren tienen que decir que vienen de parte mía y pues tienen que hablar a sus amigos de este servidor porque sólo les falta gente vale tiene de todo en la descripción yo le voy a dejar su página oficial su página de facebook tiene discos y otras cositas más que ahora se las voy a mostrar ok por ejemplo aquí vemos que tiene discos que tiene página de facebook y tiene una página web ok para comprarse rangos dinero y cositas así y esto es lo más importante estas cajitas chicos cajita común cajita rara que a todos los que entren y cuando se hagan sorteos se les va a dar unas llaves como las que tengo aquí para que ustedes puedan abrir son cajas misteriosas y pueden ver a ver aquí pueden ver todo lo que contiene y todo lo que pueden ganar ok esta me gusta porque puedo ganar un faro quiero ganar un faro quiero hacer un faro y en mi casa y pues gracias alejen por ayudarme a tener estas llaves para mostrarle hecho el vídeo así que este es el respawn chicos ustedes pueden ver que tiene los rangos por allá para que vayan tiene también este comando que hay el spam para volver al spam tiene trabajos y hay leñador minero constructor excavador granjero cazador explorador crafteador pescador almero alquimista y encantador vale así que ustedes pueden escoger el trabajo que quieran ganar dinero y si necesitan algo lo pueden comprar en la tienda común o en la tienda vip ella eso hay que comprar el vip en la en la tienda ok lo otro en las tiendas está muy buena miren ahora vamos a ir a la tienda se las voy a mostrar está muy completo el servidor chicos ustedes no le falta algo a este servidor comenta lo que le falta y con el creador de este servidor podemos integrarlo para que se te sea más fácil si es que el creador quiere ok este es la tienda que tienen todos los precios por ejemplo se pueden comprar diamantes montura árboles aquí faltan colocar cosas que ustedes pueden decir que faltan y si no están aquí en esta tienda pues están en la tienda vip vale aquí pueden ver que está aquí diamantes para comprar o vender supuestamente clic para vender dice así que pueden hacerse harto dinero y seguir jugando con sus amigos comprar divertirse pasarla bien y también tenemos bueno chicos antes de ir al plot parcelas quiero decirles que con esta paleta que ustedes les van a dar pueden cerrar sus sitios ok tienen que contar 5 por 5 lo que las palas le diga cuánto pueden clave claviar porque sale en cuanto lo que pueden claviar tienen que darle clic derecho y una vez que le dan clic derecho se le va a poner celeste y después tienen que ir hacia la otra esquina obviamente los mismos cuadrados cuantos quieran y colocar clic derecho por ejemplo acá si hago clic derecho se me va a cerrar una área con cubos dorados cuando esté cerrada con cubos dorados se te va a hacer tu propiedad y aquí puedes colocar el set home set home y se te va a localizar tu casa si puedes si pones set home y aparte colocas un nombre cualquier nombre puedes ir después como puedes tener dos o dos hogares ok set home y tu casa si ya sabes de comando pues esto es para los que vienen recién entrando ok una vez que se te marquen los cuadrados dorados te va a salir 11 brillante vale ese brillante si quieres agrandarte después más sólo tienes que hacer clic en el brillante hoy hagamos que esté el brillante ok le hacen clic al brillante y después se pueden alargar por acá y le da clic acá y se les va a hacer otro 16 x 16 por ejemplo ok así que eso ojalá me hayan entendido esta parte si no entre y pregúntan ok tiene todo este servidor chicos se lo recomiendo pasemos al lo que es cuál de las parcelas de scope lo vamos a ver si era ese también tiene parcelas ven tiene parcelas para todos los usuarios pueden tener una creo que por 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 parcela esta es la mía así que parcela de nicolás gamers para que aquí puedan crear su casa su mansión y pues hacerla bonita y competir contra otros usuarios que tengan parcela y crean hacer quieran hacer imaginación y crear sus cosas así que los invito a este servidor chico está muy completo como les digo abajo la descripción van a tener el ip del server van a tener la página del disc por la página de facebook y en estos días se va a hacer algo para que voten por este servidor y todos los que voten van a tener recompensas como las llaves que tenemos aquí que ahora vamos a ir a abrir los cofres en esta es de propietario setter vale está súper bueno y hizo este dragón y ustedes pueden competir entre ustedes haciendo las mejores creaciones chicos está está buenísimo amigo por eso se debe haber demorado hay rango vip rango vip a rango vip 2 rango vip 3 entre otros que tienen varios permisos que en la página lo pueden ir a ver para tener varias cositas ahí así que ahora los vamos al spam abrir los cofres chicos y recuerden que todos los que entren y participan por una cuenta premium y yo esa yo la voy a poner la cuenta premium y también todos los que estén en el directo van a tener chance a participar de esa cuenta y ahora vamos a abrir el cofre para que vean de qué se trata esto dejé comer algo así que un saludo al eje y a todos los miembros de éste de este es su vida la a ver a ver creo que esto guarzo amigo ganamos guarzo amigo a ver de nuevo es como un juego esto es como un juego amigo ya madrid igual después toca las otras cajas que vienen más cruzadas y esto arena bueno para no ir a buscar arena ya que tenemos que hacer un proyecto con arena así que muy bien esta es de la caja rara esta es la llave rara entonces para ésta ah 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 yo de no y si voy chicos y así que chicos yo los deje invitado a este servidor compartan lo con su amigo los que comparten en facebook con el hashtag nicolas gamer en los grupos de micrón este este vídeo van a tener doble chance para participar por la cuenta premium vale vamos a seguir con la otra enmeraldita 1500 monedas cuántas muchas gracias y ya seguimos con la legendaria que ésta ya tiene cosas como más la estrella del éter el faro viví aquí nos dan rango viv entonces libro y esas cositas encantada es live lo esmeralda lo que esmeralda dale vamos chico con todas las horas como vamos un pico de y rompibilidad 3 bueno chicos recuerden compartir con sus amigos si ustedes juegan otros juegos sean bienvenidos tienen aquí pvp por allá está el survival por allá hay más información y pues tienen muchas cosas y si les hace falta algo tienen warps tienen y y tienen muchos comandos que pueden usar chicos así que vengan vengan a divertirse a pasarla bien con sus amigos y pues lo esperamos vale todo está en la descripción chicos así que lean la inviten a sus amigos y eso chico y 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 chico vengan a pasarla bien a este servidor chico y 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 chico